Buenos días, muchas gracias por su recibimiento, muchas gracias a PROMPERÚ por la convocatoria nuevamente a estas tan importantes e interesantes charlas de miércoles del exportador. El tema para el que se me ha convocado el día de hoy es logística integral de las exportaciones. Es el tema que vamos a desarrollar en estos más o menos 80, 90 minutos que vamos a estar aquí dando este seminario, esta conferencia. Veo que en el tema anterior, revisando un poco el itinerario, han estado hablando del tema de los medios de pago, es un tema muy, muy interesante y creo que complementa también muy bien con esta parte que es la logística internacional. Vamos a empezar. Empecemos por entender el principio fundamental de la logística internacional. ¿Cuál es el principio o el objetivo por el cual un exportador hace un plan logístico? Los objetivos superimportantes básicamente son dos. Que las mercancías lleguen a tiempo y que lleguen en buenas condiciones. Eso es lo que tenemos que tener claro cada vez que desarrollamos un plan logístico para un despacho de exportación. Las mercancías tienen que llegar a tiempo y tienen que llegar en buenas condiciones. Esa es parte de la competitividad de ustedes como exportadores. Si mi mercancía llega en el tiempo acordado, mi imagen como empresa hacia mi cliente va a crecer para bien. Si las mercancías llegan en las condiciones correctas, además de llegar a tiempo, mi imagen hacia mi cliente también va a crecer para bien. Entonces, llegar bien y llegar a tiempo. Las dos condiciones a la vez. ¿De qué nos sirve que la mercancía llegue de manera puntual si llega descongelada? No sirve. ¿De qué sirve que la mercancía llegue sin ninguna ruptura, pero tarde? Tampoco sirve. Entonces, esa puntualidad y ese bien llevar de la carga van a jugar a favor de nuestra imagen. La imagen que vamos a proyectar hacia el cliente. No esperemos que tengamos un contrato con el cliente donde una cláusula penalice con dinero el hecho de que yo llegue tarde o el hecho de que mi mercancía llegue mal. No esperemos ese momento. Hagámoslo desde el día uno de nuestra vida como exportadores. Y es más, como ustedes saben, los contratos de compraventa internacional no son obligatorios. Yo puedo exportar simplemente emitiendo una factura hacia el cliente. Entonces, aún sin necesidad de contrato, solo emitiendo la factura, yo siempre tengo que buscar estas dos condiciones a la vez. Que las mercancías lleguen bien y a tiempo. Es lo que tengo que transmitir dentro del servicio. ¿Por qué hablo de la palabra servicio? Debemos reflexionar lo siguiente. Nosotros, cuando exportamos, no solo vendemos el producto, estamos vendiendo también a la vez un servicio. ¿Qué servicio? El traslado físico. En el tiempo ideal y en la condición correcta. ¿Ok? El exportador no solamente exporta, valga la redundancia, el producto, sino todo el servicio. Si algo dentro de la cadena logística no sale bien, la responsabilidad es íntegra del exportador. A tu cliente, mucho no le va a interesar que el problema haya sido por tu agente de aduana, o por tu agente de carga, o por tu operador logístico en general. La responsabilidad es tuya. La cara de la operación eres tú como exportador. Entonces, hay que tener eso de manera clara. Otro punto claro que tenemos que tener para adentrarnos en el tema es que la operación logística de exportación se terceriza al 100%. Al 100%. Un exportador necesita un agente de aduana para tramitar la salida. Entonces, tiene que tercerizar. No lo puede hacer el mismo. Un exportador necesita un agente de carga para que pueda fletarle un espacio en el avión. Necesita de la propia aerolínea para poder trasladar. Y lo mismo podríamos hablar de las líneas navieras, etc. Entonces, cuando nosotros exportamos, tercerizamos el 100% de la operación. Es decir, yo como exportador no tengo el control de la operación logística. Me amparo en un buen operador logístico. Y, obviamente, esa operación va a ser exitosa en la medida que yo como exportador conozca la función de cada uno de los operadores para poder saber elegir el operador correcto. Si yo como exportador, como empresario exportador, tengo la visión general de cuál es la función de un agente de aduana, de una aerolínea, de una naviera, entonces, voy a saber elegir quién es mi agente o mi operador correcto. Y la operación va a salir bien. El éxito de la operación logística va a partir de la correcta elección que yo como exportador haga de mis operadores. Porque, recordemos, el 100% de esa operación se terceriza. Solución, saber elegir. Y para saber elegir, tengo que conocer de cada uno de esos operadores. Yo, en mi experiencia como docente, como conferencista, me he topado con preguntas de exportadores que me dicen, pero, ¿yo para qué tendría que saber los regímenes aduaneros? ¿Para qué tendría que saber cómo se calcula un peso-volumen de un flete? Etcétera. Si yo soy empresario exportador, o sea, mi labor es de dirección de organización y de mercadeo del producto. ¿Yo por qué tendría que saberlo? Muy sencillo. Si tú no conoces el trabajo de tu proveedor, en este caso los operadores logísticos, ¿cómo vas a saber si están trabajando bien? ¿Cómo vas a saber si te están cobrando las tarifas correctas? Entonces, yo como empresario exportador, tengo un total compromiso de involucrarme en conocer cómo actúa cada uno de los actores de la cadena logística. Si vemos un poquito este cuadrito que les he preparado, estamos ensayando un organigrama simple de una empresa. Un área de comercio exterior, una área administrativa. Y resulta que en ese área de comercio exterior, quiero ejemplificar aquí, tenemos un área de ventas y un área logística. Es decir, una parte del área de comercio exterior se dedica a vender el producto, a mercadearlo, a colocarlo fuera. Y el otro personal se dedica a la logística. Y miren las frasecitas que están debajo, ¿no? Donde ustedes ven la palabra ventas, ven la palabra promesa. ¿Correcto? Sé que están viendo la pantalla. Y la logística, la palabra cumple. En eso también tenemos que reflexionar. Si yo llego a vender un contenedor de mangos, es porque mi cliente ha creído en mi promesa. Yo le he prometido algo a él. ¿Qué le he prometido? Un buen sabor, un bonito color, un tamaño acorde, que va a llegar a una temperatura ideal, que va a llegar en el tiempo ideal. Todo eso se lo he dicho. A lo mucho, antes de la compra de ese contenedor, mi comprador ha recibido de mí una pequeña muestra. Diez o doce unidades del mango. ¿Verdad? Está comprándome ese contenedor de mangos porque ha creído en todo lo que le he prometido. Sabor, color, formas, etc. Entonces, cuando me compra, cuando me coloca la orden para comprar, ha comprado mi promesa. Pero ahora falta cumplirla. Es decir, hacerlo llegar hacia el otro lado. Y es ahí donde entra la logística. Tan importante, tan visceral, tan medular dentro de una organización. Entonces, cuando ustedes comercializan su producto, prometen. Y la logística lo que hace es volverlo posible. Entonces, es súper importante que reflexionemos en esa parte. ¿Ok? ¿Qué documentación necesito para poder exportar? Deberíamos de partir por ese lado documentario. Bueno, para exportar, en primer lugar, obviamente, tenemos que ser una empresa constituida. Puede ser la forma de persona natural con negocio o la forma de persona jurídica. ¿Verdad? Persona natural con negocio empieza con el prefijo de RUC-10 y persona jurídica RUC-20. Ambos están en las condiciones de poder exportar. Ahora, partiendo de ahí, los documentos obligatorios, por eso lo he resaltado ahí. Obligatorios, es decir, no se pueden obviar, son una factura comercial o declaración jurada de valor. Y un documento de transporte. ¿Ok? ¿Cuándo usamos declaraciones juradas de valor que pueden reemplazar a la factura? Cuando mandamos muestras que no tienen valor comercial. Cuando estoy mandando justamente mis muestras. O de repente cuando voy a una feria. Yo soy una empresa que exporta piscos y me voy a llevar 36 botellas de pisco a una feria para degustar. Cuando yo hago un envío a una feria, en el otro lado no hay un importador, no hay un cliente. Yo estoy enviando mis productos a un stand que yo mismo he alquilado. Entonces no hay una transacción. Ahí podría yo presentar una declaración jurada de valor. ¿No? Que estos productos van con fines comerciales para ser degustados en la feria tal a realizarse en tal fecha. Y cuando sí tenemos una transacción de compra-venta, es obligatorio que imitamos una factura. La factura comercial es obligatoria para toda exportación que tiene un fin de compra-venta internacional. ¿Ok? Recordemos que estas facturas están exoneradas del pago de IGB. O sea, este casillero de IGB que tiene las facturas se deja en blanco. ¿Necesitas hacer un nuevo tiraje de facturas cuando empiezas a exportar? No. Si tú tienes una empresa que vende local e internacional a la vez, simplemente puedes seguir el correlativo. Tus primeras 10 ventas son locales y la onceava es exportación sigue. O sea, no se demanda de hacer una factura especial ni nada de eso. Simplemente la única diferencia va a ser la forma de llenarlo. Y el otro documento indispensable para la exportación es el documento de transporte. Porque obviamente las mercancías van a ser trasladadas físicamente en un medio de transporte. Y ese medio de transporte tiene que emitir un documento, que es la carta aporte en el terrestre, el conocimiento de embarque en el marítimo, la guía aérea en el medio de transporte aéreo. De esos documentos y de esos medios de transporte vamos a hablar en unos minutos más. Entonces, totalmente obligatorio para exportar una factura y un documento de transporte. ¿Qué otros documentos se necesitan para exportar, y he puesto aquí la palabrita, de ser el caso? Cuando se dice de ser el caso, quiere decir que se aplica en casos puntuales. ¿Correcto? En casos puntuales. Por ejemplo, el certificado de origen. En primer lugar, un certificado de origen para exportación no es obligatorio. La aduana no te exige un certificado de origen para poder exportar. ¿Por qué? Porque el certificado de origen tiene beneficios arancelarios. Pero esos beneficios se dan en el otro lado. Cuando la mercancía ingresa al otro país. Ahí, según el tratado, el convenio y la desgrabación arancelaria que existiera, va a recibir el beneficio. ¿Correcto? Eso para ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes TLC con un país y olvidas emitir el certificado, tu comprador va a tener que pagar impuestos. Y esa va a ser responsabilidad del exportador. La emisión de un certificado de origen cuando exportamos es responsabilidad puntual del exportador. Si se te olvidó enviarlo, el que va a pagar las consecuencias, me imagino que económicas, va a ser tú, el exportador. ¿Ok? Es decir, el agente de aduanas no te va a decir, oye, falta certificado, si no, no sale. Porque no es un documento aduanero el certificado de origen de exportación. No te lo va a decir la aerolínea, no te lo va a decir la naviera. Esa es responsabilidad netamente tuya como exportador. Si tu cliente te pide un certificado de origen, tienes que emitirlo. La mayoría de las veces ese certificado será para que el producto en el otro lado pague impuesto cero o un impuesto reducido. ¿Producto de qué? De los tratados de libre comercio. Pero también se puede dar otro caso. Supongamos que tú tienes un cliente en Sudáfrica y te pide certificado de origen y tú entras a la web del Mincetur o conoces el tema y dices, pero yo o el Perú no tiene un tratado de libre comercio con Sudáfrica. ¿Por qué el cliente de Sudáfrica me pide el certificado de origen? ¿Qué beneficio el ancillario va a tener en destino si Sudáfrica y Perú no tienen convenio? Ojo con esa parte. Los certificados de origen no solo sirven para que el cliente no pague impuestos en destino. Los certificados de origen también sirven para que el cliente al otro lado levante restricciones aduaneras. Es decir, de repente, en la aduana de Sudáfrica, certificado de origen es un documento indispensable para desaduanar. Si no, la mercancía no se retira de la aduana. Me dejo entender. O sea, es un certificado de origen que no está produciendo ningún beneficio de impuestos en destino, pero está ayudando en destino a retirar la mercancía porque es un requisito de la ley de aduanas de Sudáfrica, por usar un ejemplo. Entonces, no necesariamente el cliente te va a pedir un certificado porque hay un TLC. Los certificados de origen sirven para beneficio del ancillario o para levantar alguna restricción aduanera en el otro lado. Entonces, siempre que tu cliente te pide un certificado de origen, hay que emitirlo. Para cerrar ese tema, les comento que nosotros, para poder emitir certificados de origen, tienen primero que inscribirse en la Cámara de Comercio, en ADEX o en la Sociedad Nacional de Industrias. Es una inscripción gratuita. Ahí pueden averiguarlo, entrar a las respectivas webs y averiguarlo. Y la buena noticia es que hay dos tratados de libre comercio que son autocertificables. Es decir, ustedes entran a la web del Mincetur, se bajan el formato, lo firman, y ya no necesitan ir a ninguna entidad. Eso es para los TLCs con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, TLC con Estados Unidos y Canadá es una autocertificación de origen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el certificado de origen, si lo requiere el otro lado, debo adjuntarlo. Y de ser el caso también, de ser el caso también, muy probablemente necesite algún tipo de licencia o de permiso de alguna entidad del Estado peruano, que no es la aduana necesariamente. ¿Ok? Algunos productos para su exportación, es decir, para su salida de Perú, necesitan un permiso de algún ministerio de aquí de Perú en temas de índole técnico o de índole sanitario. Estos son algunos de los permisos. Por ejemplo, si nosotros vamos a exportar productos vegetales que están como materia prima o como bienes intermedios, vamos a necesitar que el Ministerio de Agricultura, a través de un organismo llamado CENASA, nos emite un certificado fitosanitario. Si vamos a exportar animales, un certificado zoosanitario. Por ejemplo, si vamos a exportar alguna especie de flora y fauna que esté protegida por algún convenio internacional, para que no se explote o esté en peligro de extinción y demás, hay un certificado que se llama el CITE del Ministerio de Producción. Por ejemplo, ahí, para poner un ejemplo puntual, ahí están los paiches. Si a alguien le interesa el tema de la exportación de paiche, el paiche está acogido a un convenio internacional de una correcta caza del paiche y una correcta crianza del paiche. Y hay un permiso que se llama el CITE, que es un permiso mundial, que lo monitorea aquí en Perú el Ministerio de la Producción. Cuando es flor y fauna, no protegida a nivel mundial, sino dentro de Perú, se necesita un certificado de linrena. Y, etcétera, de permisos que se necesitan a veces para la salida de los productos. ¿Cómo vamos a saber nosotros, a ciencia cierta, si nuestro producto necesita o no un permiso de exportación? Tenemos que tener la partida arancelaria del producto, y con la partida arancelaria lo podemos consultar en la web de la SUNAT. ¿Por qué necesitamos los permisos? Necesitamos los permisos porque la aduana de nuestro país, y en realidad las aduanas a nivel mundial, dividen la mercancía en tres. Así de sencillo. Para la aduana, una mercancía es libre, una mercancía es restringida, o una mercancía es prohibida. Es una división tripartita, por usar el término. Para la aduana, a la hora que tú vas a exportar, ¿tu producto es libre, es restringido o es prohibido? ¿Qué significa para la aduana que tu producto es libre? Que simplemente presentando tu factura y el documento de transporte, el producto puede ser exportado. ¿Qué significa que sea restringido? Que adicional a la factura y al documento de transporte que son obligatorios, hay que tramitar un permiso, como los que vimos anteriormente, un fitosanitario, sosanitario, etc. Y que es una mercancía prohibida, aquella que por ningún motivo se puede exportar. Entonces, una de las tareas que ustedes tienen es averiguar, ¿verdad? Si mi producto para la aduana de Perú es libre o es restringido. Si es libre, enhorabuena, no solamente emitiendo mi factura y el documento de transporte, ya estoy del otro lado. Si mi mercancía está dentro de la clasificación de restringido, tendré que desde ya involucrarme en conocer cómo es ese proceso de permiso que me tiene que emitir alguno de estos ministerios. ¿Ok? Entonces, ahí hay una tareita pendiente. Punto número uno de mi proyecto de negocios, averiguar si el producto es libre o restringido. ¿Cómo lo voy a saber? Partida Arcelaria, web de SUNAT. Muy bien. Haciendo esta pequeña introducción, vamos a empezar a hablar netamente del tema del traslado físico. Es decir, la logística de la mercancía. Entonces, vamos a primero hablar de la mercancía. Recuerden que las mercancías es el núcleo de todo. No, aquí nosotros estamos hablando de comercio exterior. Cuando hablamos de la palabra exportación, exportación es parte del comercio exterior. ¿Y qué es el comercio? Es un intercambio. ¿Verdad? Si yo exporto, ¿qué intercambio? Mi producto por dinero, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de asegurarme que me paguen. Ya lo han visto en el tema que me antecedió. Entonces, reflexionemos en eso, ¿no? El núcleo de mi negociación son las mercancías. Yo, al ser un exportador, soy un vendedor. ¿Vendedor de qué? De mercancías. ¿Qué negocio? Mercancías. ¿Qué cotizo? Mercancías. ¿Por qué genero rentabilidad mi negocio? A través de la mercancía. La mercancía es el punto medular. Y eso es lo que trasladamos. ¿Correcto? Entonces, tenemos que saber, para la logística, es decir, para el traslado físico de un país a otro, cómo divide la logística a las mercancías. Y acá tenemos una división de seis ítems. Ahora, entremos en una reflexión antes de seguir avanzando. Fíjense. Hace un momento hablamos de que la aduana clasifica la mercancía en tres tipos, ¿verdad? Libres, restringidas y prohibidas. Y la logística, o sea, el transporte internacional, lo clasifica en seis. Ahí tenemos que entrar en una reflexión, señores. Todo empresario exportador está en el deber de entender que una cosa es la filosofía aduanera y otra cosa es la filosofía del transporte. Fíjense cómo hasta clasificando los productos son distintos. Para la aduana, el tema es netamente documentario. Por eso es libre o restringido. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, es libre o restringido por los documentos que necesita. Es una clasificación netamente documentaria. En cambio, esta clasificación del transporte es una clasificación que tiene que ver con el tiempo y la distancia a la que se va a trasladar el producto. ¿No? Por eso ahí ven la palabra perecible, congelado, refrigerado. ¿Verdad? ¿Por qué hay que congelarlo? Porque como va a pasar tiempo y distancia, se tiene que mantener. ¿Por qué le llamamos algo perecible? Porque con el tiempo se va a malograr. ¿Me dejo entender? O sea, la aduana tiene una fijación con el tema documentario en la exportación. Y la logística o el transporte internacional tiene una fijación con el tiempo y la distancia para que eso pueda llegar bien. ¿Ok? Entonces, seis clasificaciones. Carga general, perecible, congelada, refrigerada, valorada y peligrosa. ¿A qué le llamamos nosotros carga general? Carga general, es la más sencilla de entender, es aquella que no necesita ningún tipo de temperatura especial para poderse conservar, que no necesita que corramos con el tiempo porque si no se va a podrir. ¿No? Es decir, no necesita condiciones especiales para que el producto pueda llegar en óptimo estado. A eso le llamamos carga general. ¿Ok? Por ejemplo, algunos alimentos pueden ser carga general. No necesariamente el concepto alimento tienes que casarlo con el concepto perecible. Hay alimentos que no son perecibles. Por ejemplo, si yo exporto vinos, es carga general. A pesar de ser una bebida, es carga general porque está en una botella y tiene todo un tiempo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo exporto nuestro maíz chulpi en formato como snack, es un alimento pero no es perecible porque eso puede durar un año, un año y medio. Y obviamente la logística es mucho más rápida que eso, ¿no? Entonces, ciertos alimentos pueden ser carga general porque obviamente se conservan sin ningún tipo de temperatura. ¿Qué ejemplos de carga general tenemos? Pueden ser maquinarias, pueden ser folletos, pueden ser alimentos enlatados o embolsados, bebidas, los textiles, los muebles, las cerámicas, están dentro del tema al que nosotros le llamamos carga general. ¿A qué le llamamos carga perecible? Aquí tendríamos que hacernos una pregunta. Si es perecible, ¿por qué no la congelamos? O si es perecible, ¿por qué no la refrigeramos y ya está? No. Hay cierto tipo de productos, sobre todo los productos tropicales, tropicales. Ojo por ahí, si alguien está interesado en exportación de kion, de paltas, de mangos, de bananos. Hay productos tropicales que se les considera en la logística en el rango de perecibles. ¿Por qué? Porque si tú los congelas y luego los vuelves al estado natural, se malogró. A ver, agarren un plátano, pónganlo en su freezer y después métanlo al microondas y descongélenlo para ver qué tan bien presentado va a quedar. Entonces, no lo podemos congelar porque cuando lo traemos a la temperatura normal, ya está estropeado. No lo podemos refrigerar porque cuando lo traemos a la temperatura normal, ya está estropeado. Eso en la logística se le conoce como daño fisiológico. Entonces, simplemente este tipo de producto tiene que viajar en algún lugar especial del avión con ventilación. Eso se puede coordinar con la aerolínea, con el operador logístico, pero no le puede someter a temperaturas ni debajo de cero, ni temperaturas un poco por encima de cero. O sea, 2, 3, 4 grados de repente van a dañarlo. Menos 18, menos 20, mucho más aún. Entonces, a eso le vamos a llamar carga perecible. Aquella que no puede tener una temperatura especial porque se va a arruinar. Entonces, aquí, en esta carga perecible es muy importante la coordinación, la comunicación que pueda tener la parte que hace la exportación, o sea, la parte logística con el productor. Porque, por ejemplo, un envío marítimo de Callao a Guayaquil nos demora dos días, hasta tres. Pero un envío de Callao al puerto de Santos, que queda en Brasil, está en el otro océano, estamos hablando de 28 a 30 días. Entonces, no vamos a retirar en el mismo estado de maduración el producto que si se va a Guayaquil o que si se va a Santos. Correcto. Entonces, dependiendo de las distancias, es importante la coordinación de la parte que produce este producto perecible y de la parte de la empresa que va a hacer el tema de la logística. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pueden ser las cereales, algunas frutas tropicales, por ejemplo, como mencionábamos anteriormente. Luego, tenemos un tercer tipo de carga en la logística, que es la carga congelada. ¿Ok? Carga congelada. Súper importante, por ejemplo, para quienes están interesados en los productos del mar, en algunos tipos de verduras, en los paiches, se necesita mantener la cadena de congelado, ¿no? Aquí, en el tema de la carga congelada, van a haber dos características importantes. La primera de ellas es que las cargas van a tener que ir acompañadas de un acondicionador de la temperatura, podría ser, podríamos llamarlo así, que se llama el hielo seco o el gel pack. ¿No? El hielo seco, recuerden, se usa porque está hecho de un gas, que es el gas de neón, ¿verdad? Y, por lo tanto, pues, no se derrite, ¿no? Se evapora nada más. Entonces, es un acompañamiento ideal para las cargas congeladas. Y, si no es el hielo seco, puede ser el gel pack, que se encuentra en estas cadenas de tiendas que venden suministros de ferretería, de construcción, ahí pueden encontrar el gel pack también. Entonces, estos productos van dentro de la caja junto con la mercancía y mantienen el producto en una temperatura ideal. A ver, el tratamiento de la carga congelada, deberíamos de reflexionarlo en dos enfoques, en el enfoque marítimo y en el enfoque aéreo. Si la carga va por vía marítima, necesitamos un equipo especial que se le llama un contenedor reefer. En un momento más vamos a ver imágenes de eso. Un contenedor reefer o contenedor refrigerado, ¿no? Y ese de ahí es ideal porque los contenedores refrigerados tienen la virtud de poder, vamos a usar ese término, personalizar la temperatura. Es decir, imagínense que el reefer es como una refrigeradora gigante, ¿no? Yo le puedo poner la temperatura o graduarlo a la temperatura que yo necesito. Entonces, el producto va a la temperatura que técnicamente el producto necesita. Pero si este traslado de mercancía congelada va a ir por la vía aérea, el tema cambia. ¿Por qué? Porque en la vía aérea, dentro del avión no existe cámara de congelado. ¿Correcto? Eso es un... Hay que tenerlo claro. Dentro del avión no existe cámara de congelado. Salvo que te mandes a alquilar en la aerolínea un contenedor especial para mantener la temperatura. Pero son un poco caros y creo que ya uno suele volar en el presupuesto si lo hace, ¿no? Sobre todo que esos contenedores que mantienen la temperatura no están en Lima, están en el hub principal aerolínea y los mandan a traer y pasa todo un tiempo. Entonces, si la mercancía es para ayer, un poquito que eso nos va a dificultar. Y en el costo también. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo necesito mandar un producto congelado por la vía aérea? En primer lugar, tengo que entender que aquí en tierra, mientras hace su proceso de exportación, esa mercancía va a estar en el almacén de la aerolínea, en el almacén aéreo, en una cámara especial, entre menos 18 y menos 20 grados. Entonces, si yo me demoro todo un día en hacer mi declaración de exportación, ahí está. Si me demoro un par de días, ahí está. Dentro de un ambiente con menos 18, menos 20 grados de temperatura, y dentro de las cajas, el hielo seco o el gel pack, reforzando esa cadena de congelado. Pero una vez que la carga se monte en el avión, no hay, como ya les había dicho, cámara de congelado, pero la coordinación que ustedes tienen que hacer con su operador logístico es un servicio de la aerolínea en el cual las mercancías vayan en la parte más baja de la bodega del avión. Porque las partes más bajas de las bodegas de los aviones son las que tienen las temperaturas más bajas también, normalmente entre los 2 y 8 grados. Entonces, todo ese ambiente de menos 18 grados que absorbió en tierra, más esta bodega baja en el avión y el hielo seco o el gel pack adentro, va a hacer que la mercancía pueda llegar hacia el otro lado en la temperatura ideal. Y es más, si la mercancía hace escalas, o sea, transbordos, y por ahí algún transbordo se retrasa, tú le puedes pedir a la aerolínea que te haga un servicio que se le conoce como el re-ice, es decir, que le quite el hielo seco que tiene y le ponga nuevo hielo seco. Entonces, esa cadena se puede mantener. Entonces, esa es la carga congelada. Vamos a hablar brevemente de la carga refrigerada. ¿Cuál es la diferencia entre carga congelada y refrigerada? Muy sencillo. Las cargas congeladas, las temperaturas son por debajo de cero. Y refrigeradas son por encima de cero. Básicamente, por ahí va el tema. A diferencia de la carga congelada en aéreo, cuando la carga por la vía aérea tiene que ir no congelada, sino refrigerada, la temperatura va a ser en una cámara especial de 4 grados positivo. ¿Ok? De 4 grados positivo. Y si ven un contenedor RIFER, ya saben que esa temperatura se puede modular. Entonces, ahí yo tendría que también analizar si el producto que yo exporto tiene una necesidad, esa es otra tarea pendiente, tiene una necesidad de viajar congelado o de viajar refrigerado. Eso también tendríamos que analizar dentro de nuestro plan logístico. Vamos a hablar ahora de la carga, que podemos dar el término carga valorada. Súper importante. Por ejemplo, ¿qué podría ser una carga valorada? Vamos a poner un ejemplo. Un software. ¿De qué tamaño es un software? Puede ser una cajita, ¿verdad? ¿Y cuánto puede valer ese software? Ese valor intelectual es incalculable, ¿no? Tú puedes desarrollar un software y exportarlo. Y en tamaño, es una cajita, pero puede valer tranquilamente 200 mil dólares por el valor intelectual que tiene. Ese es un buen ejemplo de carga valorada. ¿A qué le damos carga valorada? Aquellas cargas que tienen poco tamaño, pero mucho valor comercial. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Normalmente ese tipo de productos se van a ir aéreo, ¿no? Por el tema de una mayor rapidez y de mayor rapidez, menor riesgo de hurto, ¿no? Obviamente también hay que asegurarla, debe tener un seguro también. Y lo recomendable es que si ustedes tienen una mercancía valorada y es muy chiquita, háganle una caja mucho más grande. Para que aparente ser algo de volumen, ¿no? Y su posible sustracción del almacén se puede evitar. Total, si es una mercancía que vale 200 mil dólares, ponerle una caja de 100 dólares no le va a ser ya ya al costo, ¿no? Es un precio grande. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La palabra carga valorada es una instrucción que yo le doy al transportista internacional. Es decir, si yo quiero, si yo tomo la decisión, un juego de platería, por ejemplo, si quieren exportar platería, un juego de platería del tamaño de esta laptop, que puede valer 50 mil dólares, que yo quiero, si instruyo a mi operador, él lo puede volar como carga general. Pero ahí tengo todos los riesgos. De repente digo, no, general, porque me voy a ahorrar en el flete. El flete valorado debe ser más caro. Y lo exporto como carga general. Si algo le pasa ahí al producto, la negligencia es mía, o sea, del exportador. Porque teniendo un servicio para carga valorada, por ahorrarme el flete, lo he embarcado como carga general. ¿Qué hace diferente a la carga valorada? Que la carga valorada tiene una especie de custodia dentro de los almacenes en origen, dentro de los aviones y en el almacén de destino antes de ser desaduanado también. Entonces, miren qué sensible es eso. Tú puedes tener carga valorada y si tú instruyes volarla como carga general para ahorrar en el flete, lo puedes hacer. Pero corres ahí un riesgo mayor. Y finalmente, el último tipo de carga es la carga peligrosa. La carga peligrosa es aquella que por su naturaleza es tóxica, es inflamable, es corrosiva. Ese tipo de productos son cargas peligrosas. Por ejemplo, los perfumes, los esmaltes, las pinturas son cargas peligrosas. Hay un producto, los productos naturales también pueden ser cargas peligrosas. Les pongo un ejemplo. Hay un producto que se exporta mucho a los mercados de Europa y de Asia, no sé si lo han oído hablar, que se llama la raíz de rotenona. Y la raíz de rotenona es un pesticida natural. Entonces, la gente en el extranjero, en Europa, en Asia, compran la raíz de rotenona que crece en Perú. La compran para sus cultivos, para usar pesticidas naturales, no químicos. Entonces, esa raíz, ya se habrán dado cuenta, lo que estamos conversando es una raíz que es tóxica. Entonces, cuando se exporta desde Perú, se requieren todo un tema de embalaje especial. Ahí está la gran diferencia entre la mercancía peligrosa y todos los demás tipos de mercancías que hemos estado conversando hace un momento. En la carga general, perecible, valorada, refrigerada, congelada, yo como exportador puedo elegir el mejor embalaje, según mi presupuesto, según el tipo de operación. Pero cuando una mercancía es considerada por el transporte peligrosa, ya no es el embalaje que yo quiera, sino que hay una reglamentación internacional. Una reglamentación internacional de una institución llamada el IATA para la vía aérea y de una institución llamada IMO para la vía marítima. Entonces, por ahí, por ejemplo, si ustedes exportan algún producto que por su naturaleza o por su composición sea inflamable, corrosivo, etcétera, tienen que chequear bien el tema del embalaje, porque ahí sí tienen como un presupuesto un poco, tienen que tener un presupuesto un poco más alto, porque estos embalajes reglamentarios son un poquito caros en algunas situaciones. Y tienen que tener mucho cuidado. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes están de repente en el tema de exportar artesanías o cerámicas, les voy a contar un caso que me pasó con un cliente una vez. Un cliente está exportando esculturas de yeso y no había terminado de pintarlas todas. Miren, y la escultura de yeso es cara general, ¿correcto? No había terminado de pintarlas todas y su cliente estaba apurado. Entonces, su cliente le dijo, no te preocupes. Las dos o tres estatuas que te faltan, mándamela sin pintar, mándame la pintura y yo las termino. Error. O sea, comercialmente puedo hacer una idea muy proactiva. Y qué buen cliente, ¿no? Que te ayuda a terminar el trabajo. Pero logísticamente no, porque ahí estábamos mezclando una cara general que es la escultura de yeso con latas de pintura. Y la pintura es sintética y la pintura es inflamable. ¿Correcto? Entonces, no se puede juntar en un solo despacho carga general con carga peligrosa. ¿Y saben qué pasó? Salió más caro para el exportador porque se tuvo que hacer un embarque para las esculturas y un embarque para las pinturas. O sea, dos agenciamientos de aduana, dos subidas al avión, dos documentos de transporte diferentes. Miren cómo esas cosas en el día a día pueden pasar. Entonces, hay que averiguar ahí si nuestras mercancías son peligrosas. ¿Cuál es la relación de la tarifa que me va a cobrar el avión o el barco en relación a la carga que quiero exportar? De menos a más, ¿verdad? O sea, es decir, mientras que la carga sea menos compleja, la tarifa va a ser más barata. Y cuando la carga sea más complicada, va a ser más alta. Digamos que la carga general siempre va a ser la de la tarifa más cómoda. Y obviamente, seguramente, las más caras serán la carga peligrosa y la carga valorada. Mientras la complejidad de la carga aumenta, las aerolíneas y las navieras, con justa razón, van a aumentar el tema de los fletes. Por ejemplo, aquí les digo, ¿no? Un flete de carga general versus un flete de mercancía peligrosa puede variar hasta en un 150 o 200% tranquilamente. Así que hay que revisar bien también ese punto, ¿no? ¿En qué clasificación logística está mi producto? Recuerden que en carga general, en carga perecible, congelada, refrigerada y valorada, nosotros los exportadores podemos elegir el embalaje según el presupuesto, según la técnica. Donde no lo podemos elegir es en la carga peligrosa. Recuerden que ahí existe una reglamentación, ¿no? En la que te tiene que asesorar tu operador logístico. Muy bien. Vamos a hablar, luego de esta clasificación, de cómo se deben de embalar los productos. Cuando empecé esta charla, les dije que la logística tenía dos principios fundamentales. Llegar bien y llegar a tiempo. Ese llegar bien, es decir, ese llegar en correctas condiciones, tiene mucho que ver con qué? Con el embalaje. Tiene mucho que ver con el embalaje. ¿Por qué? Porque ese embalaje es el que va a proteger a la mercancía de todo el traslado, de los golpes, de las cosas que puedan suceder dentro de la operación. Ahora, vamos a empezar a hacer la diferencia, ¿no? Aquí vemos que la palabra dice envases y embalajes. Entonces, quiere decir que no son lo mismo. Si no, diríamos solamente envases o si no, solamente diríamos embalajes. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el envase y otra el embalaje. Primera reflexión, el envase no debe ser el embalaje. ¿Por qué? A ver, miren. Cuando yo exporto en el mercado de destino, mis clientes van a ser de dos tipos. Se van a resumir en dos clases de cliente. Yo voy a ser un exportador que le va a vender a un productor, o voy a ser un exportador que le va a vender a un retail. ¿Qué es un retail? Una empresa que compra al por mayor y revende al por menor. ¿Y qué es un productor? Aquel que me va a comprar a mí el producto como insumo. Fíjense, solamente hay dos casilleros a los cuales achuntarle afuera. O mi cliente va a ser un productor o va a ser un retail. Si yo exporto el cacao en grano, ¿quién va a ser mi cliente afuera? Un productor, ¿verdad? Alguien que va a hacer chocolates con ese cacao. Si yo exporto abrigos de alpaca, me lo va a comprar una boutique. Me va a comprar 100 abrigos y lo va a revender abrigo por abrigo. Entonces, ahí están mis dos caminos, bien trazados. O un productor o un retail. Cuando mi cliente es el productor, mi envase puede ser mi embalaje. Porque yo le estoy vendiendo un insumo. Entonces, mi cliente, como yo le vendo el producto como un insumo, él no se va a fijar qué tan bonito es el envasado o no. Simplemente se va a fijar en qué tan productivo es. Entonces, yo puedo mandar mi orégano en costales, mi café en grano en costales, mis granos en costales. O si son líquidos en bidones. No hay mayor detalle ahí. Pero si el cliente es un retail, o sea, aquel que va a comprarme mil unidades y la va a revender de una en una, si me tengo que pulir con el embalaje. ¿Por qué? Porque ese retail se lo va a vender luego a un consumidor final. Que lo va a ver, lo va a apreciar y le va a gustar. Y si le gusta, gol. Porque si gusta, si le gusta, va a regresar a donde el retail. Y si el retail ve que el stock corre, te va a seguir pidiendo. Entonces, es toda una cadena ahí. Entonces, si yo le estoy vendiendo a una empresa que va a revender el producto, hay que pulirnos con el envase. Si es una empresa que lo va a usar como insumo, hay que hacer un envase resistente, pero hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué tipos de embalaje pueden haber? Pueden haber cajas de cartón, pueden haber cajas de madera, botellas, frascos, sacos de yute, en fin. La lista es interminable. Interminable, ¿no? Y aquí tienen algunos de ellos. Cajas de madera que siempre deben de tener su sello de tratamiento térmico. Porque ese es un tema de convenio mundial. Si ustedes usan madera como embalaje, debe tener un su sello de tratamiento térmico. Si no, ni siquiera en el almacén aquí, en el almacén aduanero, se los van a recibir. Pueden haber bidones, costales, cajas de cartón también. Y las cajas de cartón tienen algo muy interesante. Se pueden reutilizar. Se pueden reutilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en la esquina de mi casa hay una tienda y tiene cinco cajas de cartón en muy buenas condiciones, yo esas cajas de cartón las puedo usar para poner ahí mis sacos de harina de maca, embalarlo y exportarlo. No hay ninguna reglamentación que te exija que las cajas de cartón tienen que ser nuevas. Las cajas de cartón se pueden reutilizar. Siempre y cuando estén en óptimas condiciones. Porque si no, el producto se va a perjudicar. Entonces, no necesariamente tengo que mandarme a hacer mis cajas. Puedo reutilizar cajas. Pero el consejo es que si voy a reutilizar cajas de cartón, debería de borrarles algún tipo de sticker que tenga, o si tiene algún tipo de marco, además de repente forrarlo, ¿no? Porque de repente podemos causar algún tipo de confusión, ¿no? De repente yo agarro una caja de un televisor para exportar mis chompas y la gente va a pensar que mis chompas son marca Samsung. Entonces, ahí nos vamos a confundir. Entonces, si tiene algún tipo de signo, hay que taparlo. ¿Ok? ¿De qué nos sirve el embalaje? Protege contra el tiempo, ¿verdad? Contra el tiempo, ¿por qué? Por ejemplo, una ruta Callao hacia Sudáfrica tranquilamente más de 30 días. Es tiempo. ¿Verdad? Es tiempo. Por ejemplo, un aéreo también puede ser largo. Por ejemplo, si yo quiero exportar a Melbourne, que es una ciudad en Australia, tú vas Lima, Santiago, Sydney, Melbourne. Cuatro aviones. Entonces, va a subir y va a bajar tres veces. Entonces, las cajas tienen que estar adecuadas para soportar el tiempo, el transporte y también las variaciones de temperatura. ¿Cómo debo seleccionar mi embalaje adecuado? Debería de analizar todos estos puntos que vemos aquí, ¿no? Debería ser como una especie de checklist de estos puntos. Por ejemplo, debería preguntarme cuál es la naturaleza química y o física de la mercancía. Por ejemplo, si su naturaleza química es explosivo, ya sé que es mercancía peligrosa y tiene una reglamentación de embalaje. Naturaleza física. Si es un pescado, hay que congelarlo. Otro punto. Los disponibles en el mercado. Eso también es muy importante. No ofrezcamos a nuestros clientes el super embalaje, si es que no estamos ganando mucho en la operación. Yo tengo que ofrecer embalajes a mis clientes acorde también al presupuesto al que yo le estoy vendiendo. Y si mi cliente me pide el super embalaje, entonces voy a tener que conversar con él y explicarle que el precio va a tener que subir. El medio de transporte a utilizar también es importante. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas aerolíneas que te van a permitir enviar las cajas en pallets. Van a haber ciertas aerolíneas que te van a pedir que las mandes sueltas por un tema de espacio. Van a haber ciertas líneas o navieras que te van a decir, no, no puedes palletizar en madera, tienen que ser pallets de plástico. Van a haber ciertas aerolíneas que te van a decir, la bodega de mi avión es de un metro y medio, por lo tanto tu pallet no debe pasar de un metro y medio, etcétera, etcétera. O sea, la manera como vamos a embalar, también tenemos que analizar a qué transporte nos vamos a subir. Esa es una parte muy importante. ¿Cómo seleccionar el embalaje adecuado? Como saben, las cajas se pueden reutilizar. Es bueno asegurar las cajas, pero no las aseguren sobremanera. Es decir, no le pongan 20 vueltas de cinta. ¿Por qué? Porque en la exportación el proceso danero tiene dos canales de control. Canal rojo o canal naranja. Ojo, solamente dos. Ese verde que de repente piensa que está faltando se aplica solo en la importación. Para la exportación los canales son rojo y naranja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 50% de probabilidades siempre de que mi mercancía sea aperturada por la aduana para su revisión física, o sea, el canal rojo. O sea, hay dos posibilidades. El 50% de las veces puedo tener revisión física de la aduana. Entonces, a la revisión física de la aduana hay que deshunchar, abrir las cajas y demás. Entonces, si han sido embaladas con un celo exagerado, probablemente haya que después reembalar o cambiar las cajas para poder embarcar producto de las aperturas, de las mismas. Siempre cuando hablamos de cajas de madera, recuerden, sello de tratamiento térmico. Cuando hablamos de cajas de cartón, tengan preferencias por el cartón corrugado, que es mucho más resistente. Y esto también es importante. Los rótulos o las marcas que ustedes le puedan poner al producto. Siempre se usan símbolos porque como los productos van y vienen y las cajas van y vienen desde diferentes orígenes y destinos, obviamente no hay nada más universal en el idioma que los símbolos. Entonces, por ejemplo, ahí ven un símbolo que es una copa rota, que es el tema del frágil. El siguiente símbolo te habla de que no debe haber apilamiento. El otro símbolo te habla de que esa parte del bulto tiene que mirar siempre hacia arriba, no lo puedes voltear. Que el producto está lejos del calor o lejos de la humedad. Esas etiquetas siempre es bueno que las utilicemos. Y ustedes las pueden adquirir en cualquier lugar donde vendan etiquetas. O sea, esto no se tiene que conseguir en un centro oficial o autorizado. Es más, si tienen una impresión de colores, lo googlean, lo imprimen y lo pegan. El tema es que esté ahí. Pero, sin embargo, el hecho de que yo diga, mira, mi carga es frágil, pero como le he puesto la copita rota, me voy a dormir tranquilo. No. Estos rotulados son una señalización externa que va a ayudar a advertir, en el buen sentido, a la gente que manipula los bultos es que debe tener cuidado. Pero si tú no has hecho tu trabajo por dentro, o sea, si no has embalado de la correcta manera, de poco va a servir el sticker. O sea, el sticker es simplemente una alerta externa, pero hay que embalar el producto de la manera correcta. Muy bien. Envases y embalajes. ¿Cuál es la diferencia? El envase es aquel que va a tocar el producto. Por ejemplo, si es una botella de leche, el envase es la botella, porque la botella tiene contacto con el producto. O sea, aquel recipiente o dispositivo que tiene contacto directo con el producto es el que le llamamos el envase. ¿Correcto? Ese es el envase. Ese es el marquetero, pues, ¿no? El envase bonito, el que tiene que tener un buen diseño, una buena etiqueta, un bonito color para poder tenerlo como valor agregado. No confundirlo con el embalaje. ¿Y cuál va a ser el embalaje? El embalaje es el que va a proteger ese envase. ¿Correcto? El embalaje es el que va a proteger el envase. Y el embalaje, sí, no necesariamente tiene que ser muy colorido ni muy marquetero, pues, ¿no? Por usar el término. Porque ese embalaje va a ser el que le van a pegar la etiqueta de la guía, la que le van a pegar el sticker de la copa rota, y le van a hacer diferentes símbolos, ¿no? Nosotros tenemos que distinguir entre qué va, sobre todo con los productos con valor agregado que se venden a los retails, tenemos que saber distinguir qué cosas vamos a tomar como envase y qué vamos a tomar como embalaje. Porque si yo tomo mi envase como embalaje, ahí lo van a rotular, lo van a marcar, ese producto va a llegar hasta jugando Michi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. El envase tiene que ser la parte atractiva, el embalaje la parte recia. Y cuando hablamos de embalajes, hablamos de tres niveles de embalajes. Un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. El embalaje primario es el mismo envase, es decir, el que tiene contacto con el producto. ¿Qué es un embalaje secundario, entonces? Es un embalaje que alberga muchos embalajes primarios. Correcto, tengo 12 botellas y las pongo dentro de una caja, la caja vendría a ser el embalaje secundario. El embalaje secundario es aquel que alberga muchos embalajes primarios. Y el embalaje terciario es aquel que alberga muchos embalajes secundarios. Por ejemplo, una botella de pisco sería el embalaje primario. Una caja con 12 unidades de pisco sería el embalaje secundario. Y muchas de esas cajas dentro de un pallet sería el embalaje terciario. ¿Correcto? Entonces, ese embalaje terciario no tiene una distancia mayor. Y a ese embalaje terciario es el que nosotros llamamos unitarización de la carga. Que es una parte súper importante. ¿A qué le llamamos unitarizar? Unitarizar significa que muchas cajas se conviertan en la menor cantidad de cajas posibles. Eso es unitarizar. Que muchos bultos, muchas cajas se conviertan en la menor cantidad de bultos posibles. Por ejemplo, yo tengo 70 cajas con chompas de alpaca. Y las voy a exportar a un aeropuerto en China que se llama el aeropuerto de Macao. No sé si lo han oído alguna vez. ¿Cuál es la ruta para Macao? Vamos a hacer una ruta, la más corta. Lima, Amsterdam, Hong Kong, Macao. Cuatro aviones, tres transbordos. Imagínate la manga del avión subiendo y bajando 70 bultos. Y no solamente eso es tu carga, no hay que ser tan egoísta. Hay carga de muchos exportadores. Entonces, puede haber una tendencia a que en algunas de esas subidas y bajadas, estas 70 cajas, se pueda perder alguna de ellas. ¿Correcto? ¿Qué diferente sería si yo tomo estas 70 cajas y las pongo en una o dos palets? Imaginemos que las 70 cajas me entran en dos palets. Entonces, los 70 bultos se convirtieron en dos. Entonces, ya es mucho más fácil monitorear la subida y la bajada de dos bultos que de 70. Ese es el objetivo fundamental de la unitarización. Volver la menor cantidad de bultos, perdón, la mayor cantidad de bultos en la menor cantidad de bultos posibles para facilitar el transporte. ¿Ok? Ahora, si por ahí alguien pensará, pero si lo paletizo, hace más volumen y pago más flete. Yo te diría, es preferible invertir 200 o 300 dólares más antes de tener que decirle al cliente, se perdió la caja. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de unitarización, se puede unitarizar de dos maneras. Paletizando y contenedorizando. Podríamos decir que la paletización es para el tema aéreo y la contenedorización para el tema marítimo. Por ejemplo, en este gráfico lo resume, ¿no? Es una paletización. Colocar diferentes cajas dentro de un dispositivo llamado palet con la finalidad de que estas muchas cajas se conviertan en uno o dos bultos, ¿no? Eso sería lo ideal. Acá tenemos algunos tipos de ejemplos. Existen pales no solamente de madera. También hay pales de plástico y de aluminio. Porque hay ciertos destinos donde a pesar de que el palet de madera tenga tratamiento térmico, no los aceptan. Y aceptan solamente pales de aluminio o pales de plástico. También están disponibles en el mercado. ¿Ok? La dimensión de un palet de estándar es un metro veinte por un metro. Esa es la dimensión estándar. Si ustedes necesitan pales de otros tamaños, existen en el mercado, pero son más difíciles de conseguir. Pero si quieren un palet de estándar de plástico, aluminio, madera, sus operadores los van a conseguir en el momento en esas dimensiones, ¿no? Un metro veinte por un metro. Y también inclusive hay algunos tipos de pales de cartón corrugado también, ¿no? Como pueden ver en estas imágenes. El gran aporte del palet es que estos agujeros rectangulares que ustedes ven ahí ayudan a que el montacarga pueda manipular de una mejor manera los productos, ¿no? Entonces, ahí está el kit del asunto. Y también, porque por ejemplo, si es un almacén aduanero, cuando hay que movilizar una carga para foro, para desaguanaje y demás, es mucho más fácil poderla manipular. No va un montacarga y lo puede manipular. Entonces, es la paletización. Su gran contribución es la correcta manipulación del producto y por lo tanto, te asegura en gran porcentaje que el producto va a llegar bien. La otra manera de unitarizar es en el tema marítimo, ¿no? Cuando contenedorizamos, es decir, cuando los productos van en un contenedor. Y normalmente los contenedores que tenemos, o los más conocidos en el mercado, no los únicos que están, pero sí los más conocidos en el mercado son los de 20 pies y los de 40 pies, ¿verdad? Y estas notitas, o estos equivalentes, es bueno que lo sepan, ¿no? Un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos de volumen, puede cargar casi 22 toneladas. Un contenedor de 40 pies tiene 66, 67 metros cúbicos y puede cargar hasta 27 toneladas de producto. Ese dato, como exportadores, es parte del ABC que deben manejar. Hay diferentes tipos de contenedores, los vamos a ir viendo gráficamente. Por ejemplo, ahí están, ¿no? Los contenedores más conocidos, los famosos 20 y 40, ¿no? Que por la calle siempre los vemos pasar. Ahí están las medidas. Esto es muy importante que lo tengan. Recuerden que las presentaciones de PromPerú al día siguiente ya están en la web. Entonces, tranquilamente van a poderlas descargar y printearlas para tenerlas, ¿no? Siempre es importante saber el ancho, la altura de los contenedores. Porque, por ejemplo, ¿por qué es tan importante saber las dimensiones de los contenedores? Porque muchas veces los clientes nos mandan un mail que dice así. ¿Cuánto me cuesta un contenedor de harina de camote? Así te lo piden, ¿ah? O sea, no te están diciendo cuánto cuesta el kilo, cuánto la tonelada, cuánto el costal. No. Te están diciendo, y les va a pasar, si es que a algunos no les ha pasado, que el requerimiento va a ser así. ¿Cuánto me cuesta un contenedor de 20 pies de harina de camote? ¿Cómo sé cuánta harina puedo meter en un contenedor? Para eso tengo las dimensiones. Me dejo entender. Entonces, tengo que saber cuánto mide mi caja, en donde meto los costales de harina, y cuántas de esas cajas pueden entrar. Una matemática simple de 5 o 10 minutos y ya lo tienen. ¿No? Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejercicio rapidito. El contenedor de 20 pies tiene 6 metros de largo, como lo ven, 230 de ancho y 235 de altura. Supongamos que mi caja, mi caja mide 60 por 50 por 50 centímetros. 60 por 50 por 50, fácil de memorizar. En 6 metros de largo, y siempre el orden es largo, ancho y alto. 60 largo, 50 ancho, 50 alto. 60 de largo, en 6 metros entran 10 cajas. ¿Verdad? Van 10. Tengo 2 metros 30 de ancho, el ancho de mi caja mide 50. ¿Puedo meter hasta cuántas? 4. Entonces, ya tengo 10 de largo, 4 de ancho, 10 por 4, 40. Y de altura, puedo poner hasta 2 metros 35. Si la altura es 50 centímetros, puedo poner 4 cajas hacia arriba. Entonces, 10 a lo largo, por 4 a lo ancho, 40. Y por 4 a lo alto, 40 por 4, 160. 160 cajas entran en ese contenedor. Fíjense, en un par de minutos, ¿no? Pero ustedes, obviamente, como van a, sé que se van a printear esta presentación, la van a poder calcular con más tranquilidad. Pero es así como sucede en términos reales, ¿no? Ahora, hay otros tipos de contenedor también. Hay contenedores, por ejemplo, que le llamaban los open top, que es open top, techo abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, si algún día tienen algún tipo de producto que la altura es más de 2.35 y no se puede, digamos, no lo pueden desglosar o no se puede desarmar, van a tener que ir por ese lado, ¿no? También existen los contenedores open side, abiertos a los costados. Es decir, si el producto es más ancho que 2.30 metros, van a tener que utilizarlos. También hay contenedores con aire acondicionado. Hay contenedores reefer, los que les decía, ¿no? Para el tema del refrigerado y del congelado, que las temperaturas se pueden modular. Tienen también para mercancía granel. Hay también contenedores flat o simplemente una plataforma nada más, pues, ¿no? Cuando los productos son más anchos, más altos y más largos de lo normal, pueden ir en ese tipo de contenedores. Hay diferentes tipos de contenedores en el mercado para las diferentes exigencias. Normalmente, los que más van a utilizar ustedes, si vendemos productos de consumo, como alimentos, bebidas o artesanías, normalmente van a ser el contenedor de 20, el de 40 y por ahí el de 40 reefer, si es que necesitan algún tipo de temperatura. ¿OK? Muy bien. Ahora, ya hemos hablado un poquito de la clasificación logística de las mercancías. Hemos hablado un poquito de cómo son los temas de los embalajes. Ahora vamos a hablar de los medios de transporte en la distribución física internacional. Por eso el término DFI. Vamos a ver las características principales del transporte aéreo y del transporte marítimo. Empecemos con el transporte marítimo. OK. Lo primero que yo debo entender del transporte marítimo es que el transporte marítimo puede darse en dos modalidades, que lo ven ustedes ahí en la pantalla. Modalidad 1 se llama FCL. Seguramente han oído el término alguna vez. Modalidad FCL. Significa Full Container Lot. Que en español significa un contenedor lleno o un contenedor exclusivo. Y la segunda modalidad se llama LCL, que es Less Container Lot, que significa menos de un contenedor lleno. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo optar por un servicio marítimo donde solamente en el contenedor vaya solo mi carga o puedo optar por un servicio marítimo donde el contenedor vaya mi carga y la carga de otros exportadores. ¿En qué caso yo voy a necesitar que el transporte marítimo mío sea LCL? O sea, donde yo no ocupo todo el contenedor. Correcto, LCL. Recuerden, voy a retroceder un poquito. LCL significa menos que un contenedor lleno. O sea, mi carga no llena un contenedor. Por ejemplo, recordando, un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos. Correcto. Supongamos que yo soy ahí en la pantalla el exportador número 1. Yo soy el exportador número 1. Yo tengo en volumen 4 metros cúbicos. ¿Ok? Concéntrense en el panel del exportador 1. Yo tengo 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos. Entonces, 33 metros cúbicos es el volumen total del contenedor. 4 metros cúbicos son más o menos la séptima parte del contenedor. ¿Correcto? Más o menos la séptima parte. Sería todo un atentado contra mis costos y presupuesto que yo alquile todo un contenedor para solamente cubrir la séptima parte. Entonces, cuando ustedes tengan necesidad de exportar marítimo, porque el incotera sí lo obliga, porque ha sido el acuerdo con el cliente, cuando ustedes tengan necesidad de exportar marítimo y su volumen de carga no llena un contenedor, tienen esta modalidad que se llama LCL, donde tu carga, junto con el exportador 2, el exportador 3, el exportador 4, 5, 6, 7, van en un solo contenedor. Entonces, ahí tienen su solución. Mi volumen es pequeño, pero debe ir marítimo, porque la negociación fue así. Transporte marítimo LCL. ¿Y cómo sé cuántos metros cúbicos tiene mi carga? Ahí tienen la formulita. Muy sencilla. Tomo el largo del producto, por el ancho y por el alto en metros, y lo multiplico. ¿Correcto? Por ejemplo, si tú tienes un palet de 1.20 por 1 metro, que les dije que era el estándar, y de altura tienes 1 metro 20, multiplicas. 1.2 por 1, 1.2, 1.2 por 1.2 de altura, más o menos 1.44 metros cúbicos es lo que vas a tener. Simplemente toma las dimensiones largo, ancho y alto en metros. Ojo, en metros. Y eso te va a decir cuántos metros cúbicos tiene y te va a ayudar a tomar la decisión si te conviene esta modalidad de transporte. Si esta modalidad no te conviene, tu solución va a ser el full container. Es decir, en el contenedor solo va a ir tu carga. ¿Por qué? Porque obviamente haciendo los cálculos es un volumen suficiente como para que vaya tu carga de manera exclusiva. Desde que el cliente te dice, por ejemplo, quiero un contenedor de harina de camote, ya sé que es full container, ¿no? Porque me está diciendo que le llene todo un contenedor. Si el cliente me dice, no, quiero dos pallets de harina de camote, y ahí muy probablemente tengan que ser el SL, ¿no? La decisión va a ir en base a esa fórmula, a sacar los metros cúbicos. Muy probablemente si tu resultado te da de 20 metros cúbicos para arriba, ya no te conviene el SL, sino el FCL, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que esperar que haya 33 metros cúbicos de carga para elegir la otra opción. Mi recomendación, y en esto algunos especialistas pueden discrepar, pero es una recomendación nada más al fin y al cabo, es que de 20 metros cúbicos en adelante deberías de migrar de la opción LCL a la opción de contenedor exclusivo. Ahora, recordemos un poquito de nuevo el inicio de esta conferencia. Yo les dije, el exportador terceriza el 100% de la operación logística. Entonces, el buen inicio de la operación está que ustedes los exportadores aprendan a elegir. Aquí les va un criterio para un correcto transporte marítimo. Siempre tengan predilección por los menores tiempos de tránsito. Es decir, van a haber maneras directas e indirectas de llegar a un mismo lugar. Por ejemplo, hay naves que van de Callao a Miami de manera directa. Hay otras naves que van de Callao a Miami pero pasan por Panamá. Hay naves que van directo de Callao a Valencia. Otras pasan por Hamburgo, por ejemplo. Y así podríamos ver diferentes ejemplos. Señores, traten siempre de tener predilección por el tránsito directo. O sea, si físicamente es posible que sea el mismo barco de origen a destino, porque no siempre va a ser así, porque los transbordos existen, pero siempre que en la medida y la posibilidad sea el mismo barco, que no haya cambio de barco, tomen ese flete. Por más que de repente cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque imagínate, si hay un cambio de barco, el barco va a llegar, supongamos, un Callao a Miami por Panamá. De Callao llega al puerto de Colón en Panamá. Y de repente delante de ese barco hay 20 barcos más que van a descargar. Hay que esperar que todos esos barcos descarguen para que descargue el tuyo y se sube la otra nave. Entonces, ahí en transbordo se te pueden ir tranquilamente dos o tres días de repente. Qué diferente es que si se va directo, ¿no? Esto no es como un avión, pues un avión se descarga en dos horas, pero un barco, ¿han visto de cerca alguna vez un barco de contenedores? Es inmenso, ¿no? ¿Y cuánto se va a demorar en descargar? Depende de qué tan sofisticado sea el puerto de transbordo. Entonces, mientras tengamos tiempos de tránsito más directos, es mejor. Es mucho mejor. Ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar en el tema del marítimo. Los tipos de flete. En el marítimo hay dos tipos de flete, prepagados y colet. Ahí están las amigaturas, no PP y CC. Esto es una parte muy interesante, ¿por qué? Fíjense, prepagado significa que el flete se tiene que pagar antes que la carga se vaya. Colet significa que el flete se va a pagar cuando llegue a destino. ¿Dónde es el tema? El tema es el siguiente. Todos te van a atender si el flete es prepagado, porque lo vas a pagar antes. Todos los operadores te van a atender. Pero si el flete es colet, antes de ofrecerle el flete colet a tu cliente, primero averigua si acá el transportista internacional hace ese servicio. O sea, si tu cliente te dice, mándame el flete colet que yo lo pago cuando llegue destino, tú no le digas sí, tampoco le digas no, si primero no lo ves con el transporte internacional aquí. Porque los transportes internacionales, como les vuelvo a repetir, para prepay te atienden a todos los destinos, pero para colet tienen ciertas restricciones. Entonces, por ahí tú tienes un cliente que dice, oye, mira, yo te estoy comprando en FOB. Entonces, mándame colet el flete, ¿no? No se lo ofrezca si primero no lo has averiguado. Por ahí puedes tener algún problema. Este es el conocimiento de embarque, como lo ven en la pantalla, o BL o bill of lading. BL, bill of lading o conocimiento de embarque son sinónimos. Pueden llamarlo de la manera que más les familiarice. Y el BL es el documento que hace constancia del transporte marítimo. Cuando hablábamos de los requisitos aduaneros de factura y de documento de transporte, ¿se acuerdan? Cuando es marítimo es el BL. Ese BL es muy importante. ¿Por qué? Porque es la constancia que hay un transporte, ¿no? De un remitente a un destinatario. Acuérdense que los BL son títulos valores. Tal vez lo conversaron en la charla al principio. Los BL son títulos valores. Se les transfiere la propiedad. Muchas veces los BL los consignamos a nuestro banco en destino para que el banco en destino le cobre al cliente y recién se lo endoce. Entonces, los BL son muy muy delicados. Son documentación muy delicada porque son títulos valores. La propiedad se puede transferir. ¿Ok? La propiedad se puede transferir. No voy a hablar mucho del tema del medio de pago porque no quiero ser redundante con el primer tema, pero sí les doy un consejo con el BL. Fíjense. Los BL se pueden emitir, los BLs originales se pueden emitir tanto en Perú como los BLs originales se pueden emitir en el país de tu cliente. ¿Ok? Entonces, fíjense. Miren lo que tú puedes pensar que aparentemente puede ser proactivo. Tú dices, mira, yo estoy exportando a Valparaíso una carga marítima y esta carga marítima va a salir de Callao el día viernes en la mañana. Entonces, como son tres días, el lunes ya llegó el, ya llegó la carga a Valparaíso. Pero los BL los voy a mandar por correo, por courrier. Y tú dices, no, pero el courrier va a llegar el martes. Entonces, mi cliente va a perder un día a Santa Solución. Voy a decir que los BL se impriman en destino para no tener problemas. Puede ser una buena idea o mala. ¿Qué pasa si tu cliente no te terminó de pagar? Y le das la oportunidad que imprima los BL originales en destino. Si es un mal cliente, hasta ahí no más. Entonces, antes de ofrecerle a tu cliente ese valor agregado, porque, ¿por qué no? Es un valor agregado. Decirle, no te preocupes, voy a decir que te impriman los originales en destino. Primero, ojo, hay que ver el estado de cuenta, porque si no, ahí podemos tener problemas. Entonces, lo que aparentemente puede ser proactivo puede terminar siendo un problema financiero también. ¿Ok? Muy bien. Para terminar con el tema del transporte marítimo, brevemente, ¿cómo es una logística marítima? Quiero que nos concentremos primero en el punto número 5, que es el punto que he resaltado de un color diferente. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque así es la logística. La logística se confecciona del futuro al presente. De adelante, hacia atrás, se diseña la logística. Fíjense. ¿Qué sucede? Normalmente, la línea naviera te va a pedir que tu trámite de exportación, o sea, tu declaración de aduanas, esté hecha tres días antes de que la nave salga de Callao. Tres días antes de que la nave salga de Callao. Entonces, lo primero que tengo que saber es el futuro, cuándo va a salir esa nave. ¿Correcto? Y de ahí, saber cuándo voy a ingresar mi carga. Por ejemplo, si la nave va a salir el domingo, yo tendría que tener la aduba terminada el día viernes, a primera hora. ¿Correcto? A primera hora del viernes, yo ya tendría que tener mi trámite de exportación terminado. Solo de esa manera, mi carga va a salir en la nave que reservé el domingo. Pero como yo soy precavido y no quiero estresarme, voy a trabajar en función de que esté listo el día jueves. Entonces, como sé que está listo el día jueves y como sé que puede ser de que pase aforo físico, entonces retrocede un día más. Y pienso en el miércoles. Entonces, el miércoles a las 9 de la mañana, yo ya organizé mi camión en el almacén marítimo. Miércoles 9 de la mañana, qué tranquilidad. Numero mi declaración de aduanas ese día, sale rojo y no hay turno de oficial de aduanas el día siguiente, no importa, pues el día siguiente jueves en la mañanita. El jueves a mediodía terminé todavía con un día que sobró. Qué tranquilidad, ¿no? O sea, si ya de por sí ser empresario es un poquito estresante, si nos podemos ahorrar un poquito de ese estrés y un poquito menos de canas, bienvenido sea. entonces fíjense, el kit del asunto para poder embarcar en la nave que yo he reservado es saber primero que mi trámite documentario de exportación tiene que estar tres días antes, entonces voy retrocediendo, ¿no? Y si de repente mi producto tiene que pasar una inspección de escenaza, retrocede un día más. Y si mi producto viene directo de la chacra también. Entonces, primero entérense cuándo sale la nave. De ahí retrocedan tres días. Ese es su deadline, su etapa final. De ahí orgánicense. Si lo entienden así, les aseguro que le va a ir bien. Muy bien. Transporte aéreo ahora. En el transporte aéreo vamos a quedarnos con este gráfico también, es diferente. Fíjense qué distinto es a por eso. Siempre que a mí me brindan la oportunidad de poder compartir experiencias, siempre digo, ¿no? El comercio exterior se estudia por separado lo marítimo de lo aéreo, se estudia por separado la exportación de la importación porque son ideas distintas. Créanme que si este título fuese logística de importación estaríamos hablando de cosas diferentes también. Ese es un buen consejo. Exportación, importación, aéreo y marítimo, señores, capacítense en eso por separado porque no se pueden mezclar, son distintos. Y aquí un ejemplo, miren, para que yo pueda salir en el vuelo que yo he reservado, todo tiene que estar listo seis horas antes. Miren la radical diferencia, en el marítimo eran tres días antes, en el aéreo son seis horas antes. Entonces, ¿puedo hacer un despacho en el mismo día? Sí. Imagínate que mi vuelo sale hoy a las once y media de la noche. A las cinco y media de la tarde ya tengo que haber terminado mi despacho de exportación. Entonces, para ganar todo el día, a las ocho de la mañana ya estoy en Talma, en el almacén aéreo, ingresando mi carga y empezando mi despacho. A las ocho de la mañana de hoy, yo ingreso a ese despacho y tranquilamente ese despacho se puede ir hoy mismo. O sea, en el aéreo es mucho más rápido, ¿no? Pero también igual, de futuro a presente, averigüen con su operador a qué hora sale el vuelo. Ya saben que seis horas antes tiene que estar todo terminado. Entonces, orgánicense para ese día en la mañana o con un día de anticipación. Una parte importante que tienen que saber en el transporte es el siguiente. En el transporte aéreo tenemos dos tipos de aviones. Muy importante entenderlo. El primer tipo de avión se llama un avión de pasajeros, que su abreviatura es PAX. ¿Cuál es la principal ventaja de que tu carga de exportación se vaya en un avión de pasajero? El itinerario. Como transporta personas, las conexiones y las salidas son totalmente puntuales. Entonces, la salida de Lima y las conexiones de los vuelos van a ir puliditas en tiempo. Pero a la vez, también es la principal desventaja. Porque como transportan pasajeros, ¿qué sucede? Cuando el avión va a salir, antes que salga, se le hace un análisis que se llama peso-balance del avión. Entonces, si el avión tiene más peso del que puede cargar, ¿a quién van a bajar? A la carga, no al pasajero. Entonces, muy probablemente, tu carga quede postergada para el siguiente vuelo. O sea, tiene esa paradoja, lo positivo de los itinerarios y no quiero llamarle lo negativo, sino de repente una pequeña contrariedad de que no sea en ese vuelo sino en el siguiente. Porque siempre, si el avión tiene sobrepeso, se va a favorecer al pasajero. Y también tenemos el otro tipo de avión que se llama el avión carguero, que se le conoce en la abreviatura como CAO. Ese avión es interesante porque solamente transporta carga. O sea, solamente va los tripulantes, que pueden ser dos o tres personas, y todo el resto del avión es para meter la carga. Entonces, ¿cuál es, digamos, la principal ventaja de un avión carguero? Puede entrar mucho más volumen, mucho más peso y cargas con mucha más dimensión. ¿Cuál es la contrariedad del avión carguero? No tiene itinerario, porque su negocio es salir lleno. Me dejo entender, por ejemplo, si un avión carguero piensa salir hoy día a las 11 de la noche y tú ya terminaste seis horas antes todos tus trámites, pero falta que llegue una carga de siete toneladas que va a terminar de llenar el avión, el carguero no va a salir. Como no hay pasajeros, no hay presión. Postergará una hora más, dos horas más, cinco horas más. ¿Cuántas horas más puedes postergar? No existe algo establecido. En mi experiencia, lo máximo que yo he visto de retrasarse un vuelo carguero son 24 horas. Pero puede pasar. Puede pasar que se puedan retrasar. ¿Ok? Ahora, en el transporte aéreo, así como en el transporte marítimo había los metros cúbicos, en el transporte aéreo tenemos que también entender que hay un cálculo de peso. Tanto peso físico como peso volumen. Peso físico, el peso de la balanza. Pero ¿de qué balanza? De la balanza del almacén aduanero. Ojo, el peso formal en una exportación es el peso de la balanza del almacén aduanero. No el peso de la balanza de tu oficina, no el peso de la balanza de tu transporte local, el peso de la balanza del almacén aduanero. Entonces, cuando hablamos de peso físico, hablamos del peso que arroja la balanza del almacén aduanero. Pero en el tema aéreo no solamente hay peso físico, sino también hay peso volumen. Y para calcular si tu producto tiene más volumen o más peso, tienes que hacer esta fórmula. Coger tu pala, tus cajas, tus bultos y multiplicar sus dimensiones en centímetros y dividirlas entre 6.000. Si ese resultado es mayor al peso físico, te van a cobrar por volumen. Entonces, es bueno que lo sepas. Es bueno que lo sepas para que puedas calcular bien tu presupuesto y lo que tú le vas a cobrar a tu cliente si es que tú estás vendiendo el producto con flete incluido. Entonces, es una disciplina muy importante dentro de la logística de una compañía el afirmar o descartar desde antes de iniciar la operación, porque antes de iniciar la operación yo ya sé cuánto miden mis cajas y cuánto pesan, si estos tienen peso físico o tienen peso volumen. En el flete aéreo también hay fletes prepagados y fletes colet. La misma recomendación. Si van a ofrecer fletes colet, o sea, pagaderos en destino, consulten previamente con la aerolínea. El documento de transporte en el tema aéreo es la guía aérea, ¿correcto? Era el bill of lading en el marítimo, aquí en el aéreo es el air will bill o guía aérea. Un pequeño análisis comparativo del transporte aéreo y marítimo. A ver, para empezar con esta parte, nadie puede asegurar al 100% que es mejor el transporte marítimo que el transporte aéreo. No existe nadie que te lo pueda asegurar. La respuesta a la pregunta ¿qué es mejor aéreo o marítimo? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es depende. Depende de G, depende de las especificaciones del negocio. Por ejemplo, si yo tengo un cliente en Corea y me dice necesito 500 enlatados de espárrago para dentro de 7 días y el cliente está en Corea, ¿cuál es el transporte adecuado? El aéreo. En cambio, si tu cliente coreano te dice mándame 500 latas de conserva pero ¿sabes qué? Dame el flete más barato y el tiempo no importa que se demore un mes el marítimo. Me dejo entender. O sea, va a depender. No es que uno sea mejor que otro. Va a depender de la especificación de la negociación. Claro, hay ciertas cosas que sí podemos decir. Por ejemplo, el transporte marítimo es más barato, obvio. Pero ante una urgencia es mejor el aéreo. El marítimo es más lento, el aéreo es más rápido, etc. Hay diferentes maneras de compararlo pero no hay que cerrarnos en que el marítimo es mejor que el aéreo. Imagínense, si no, no existiría la carga aérea. Lo que sucede es que depende de la especificación del negocio. ¿Ok? Para terminar, vamos a hablar un poquito de los operadores logísticos, aquellos aliados que ustedes necesitan para poder trabajar, aquellos en los que ustedes tercerizan el 100% de su operación. Vamos a hablar primero de lo que se le llama el depósito temporal o almacén aduanero. Ustedes los conocen, han oído hablar de Talma, de Imupesa, de Alza. Esos sitios son los depósitos temporales. ¿Qué sucede? Son la primera parte de la cadena. ¿Por qué? Toda mercancía para iniciar su proceso de exportación tiene un requisito indispensable. Tiene que estar dentro de un almacén aduanero. O sea, yo no puedo iniciar mi declaración de aduanas si mi mercancía está aquí. La mercancía físicamente tiene que estar ingresada en un depósito aduanero o depósito temporal para poder hacer el proceso de exportación. Y es súper importante porque ese es el almacén que va a pesar el producto y el que va a decirte formalmente cuál es el peso del despacho. Y otra cosa más, este depósito temporal, ojo con eso, este depósito temporal tiene ciertas potestades. O sea, se puede tomar ciertas atribuciones. ¿Cuáles son? Uno, juzgar el embalaje. Tú llegas con tu pala del almacén y si el personal del almacén te dice, no, a esto hay que ensuncharlo más, hay que reforzarlo más, vas a tener que hacerlo porque si no, no te va a dejar ingresarlo. Y si no te deja ingresarlo, no puedes iniciar el despacho de exportación. Entonces, ellos te pueden decir si ese embalaje está bien o está mal. ¿OK? Ahora, son bastante juiciosos, ahí no hay arbitrariedad, déjenme decirles, en mi día a día, no existen arbitrariedades ahí. Miren, el depósito temporal, a su decisión, puede pedir que tu carga pase a inspección antidrogas. Siempre en los almacenes está la dinandro con los perros antidrogas. Entonces, el almacén puede decir, quiero que esto pase a inspección. ¿OK? Entonces, a decisión del almacén se puede pasar a inspección antidrogas. ¿OK? Estas son, digamos, las partes más importantes. Entonces, ese es el primer operador al que vamos a entrar, al depósito temporal, porque la carga tiene que estar dentro de un depósito temporal para iniciar su trámite de aduana. ¿Y con quién iniciamos el trámite de aduana? Con nuestro querido agente de aduana. ¿OK? Agente de aduana, despachador aduanero, agencia de aduana, digamos que en términos coloquiales son sinónimos, ¿no? No confundamos con la aduana, ¿no? La aduana es la entidad del Estado que fiscaliza lo que entra y sale del país. La agencia de aduana es un particular. He querido extraer el concepto de agente de aduana literalmente de la ley general de aduanas. ¿Qué dice la ley general de aduanas y su reglamento? Decreto legislativo 1053 dice que la agencia de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la aduana para prestar servicio a terceros. O sea, ¿quiénes? A ustedes los exportadores, ¿no? En toda clase de trámites aduaneros, en este caso en la exportación. Quiere decir que usted, amigo empresario, amigo exportador, necesita un agente de aduanas para poder tramitar su declaración ante la aduana. Necesita necesariamente un agente de aduana. Siempre. Sin embargo, hay una excepción a la regla y miren qué interesante. Si tu valor de exportación es menor a 5 mil dólares, el agente de aduana es una opción para ti. ¿Qué quiere decir? Puedes tomarlo o puedes hacer tu trámite de manera personal. Fíjense, si el valor de exportación es menor a 5 mil dólares, yo puedo ir a la aduana y yo hacer mi trámite. Si tengo el tiempo, ¿no? Pero, si no es así, si el valor supera los 5 mil dólares, yo como exportador necesito de manera obligatoria un agente de aduana que me haga el trámite. Entonces, menos de 5 mil, opción. Más de 5 mil, obligación. ¿Ok? Ahora, muchos exportadores hasta cuando es menos de 5 mil, igual toman a la gente de aduana. ¿Por qué? Porque a veces no tienen tiempo. O si delegan a un tercero, tienen que hacer una carta poder notarial y por cada despacho. Entonces, ya se encarece. Entonces, los exportadores, por un tema de rentabilización de tiempo, indistintamente del valor, siempre le encargan el despacho a la gente de aduana. Y es bueno encargárselo a la gente de aduana porque, miren, por ejemplo, ¿cuánto te cobra un agente de aduana por numerarte una declaración? Supongamos que te cobre, vamos a ver una tasa alta, que te cobre 100 dólares. Y tú vas a exportar 4 toneladas de harina a un dólar el kilo. O sea, tu valor de exportación es 4 mil. Y el agente de aduana te va a cobrar 100 dólares. ¿Cuánto puede afectar 100 dólares de costo prorratiado entre 4 mil kilos? Hay que ver un poco también el tema del costo-beneficio, ¿no? Ese tiempo que pierdes en la aduana tranquilamente puede ser el tiempo de estar en el internet haciendo un poco de inteligencia de mercado y captando clientes, ¿no? O viniendo aquí a escuchar la charla también. O sea, hay diferentes maneras de rentabilizar el tiempo. Ok, entonces, necesito el depósito temporal para que la carga sea en zona primaria y poder con mi agente de aduana iniciar el despacho. Luego, si mi despacho es aéreo, necesito otro operador al que le vamos a llamar, porque así se llama, el agente de carga internacional, que algunos lo conocen como el freight forwarder o simplemente el forwarder, ¿no? Es el agente de carga internacional. ¿Qué sucede? Yo como exportador, ustedes como exportadores, no pueden ir directamente a negociar un flete con la aerolínea. Necesitan un intermediario que es el agente de carga. O sea, las aerolíneas no atienden directamente a los exportadores para el tema de carga. Lo hacen por intermedio de un agente de carga internacional. El agente de carga internacional es el que te va a dar la mejor ruta, es el que te va a dar más de una opción, porque hay más de una manera de llegar con diferentes aerolíneas a un mismo destino, el que te va a reservar el espacio en el avión y el que va a emitir el Airwheelville o guía aérea. Entonces, siempre yo como exportador necesito estar al amparo de un agente de carga internacional que es el que me va a ayudar en las coordinaciones con la aerolínea. ¿Ok? Entonces, ese es el operador que yo necesito en el tema aéreo, el agente de carga internacional, el intermediario entre el exportador y la aerolínea. No puede haber una relación directa entre el exportador y la aerolínea. Siempre es por intermedio del agente de carga. Muy bien. Si no voy por aire, si no voy por mar y este transporte marítimo es LCL, creo que ya entendemos lo que es LCL, ¿verdad? Vamos entendiendo el término y ya estamos, digamos, competitivos en el término. Quiere decir que mi carga va a ir junto con la carga de otros exportadores. Para ello, necesito apoyarme en un operador que se llama un agente consolidador. Que es un agente consolidador. Es aquel que va a coger mi carga y la de otros exportadores y las va a juntar en un mismo contenedor para que se puedan ir. ¿Ok? Demanda de carga consolidada, señores, la hay a diario. O sea, no piensen que eso de juntar es esperar una semana, dos, tres o cuatro. No. Créanme que hay mucha necesidad de exportación LCL en este país. Y todas las semanas salen naves con cargas consolidadas. O sea, no piensen que que el llenar un contenedor de diferentes exportadores o shippers es una cosa que va a tomar semanas. Se hace en la misma semana de la operación. Pero necesito un agente consolidador. Entonces, el circuito logístico en un LCL sería exportador, agente consolidador y línea naviera. No me puedo saltear al agente consolidador. Si yo como exportador le toco la puerta a la línea naviera de manera directa para un transporte LCL, no me va a atender. Porque no es su trabajo. Su trabajo no es juntar cargas. Es el trabajo de la gente consolidador. ¿Ok? Donde sí puedo ir directamente es cuando mi transporte es FSL. Es decir, cuando mi transporte es contenedor exclusivo, yo sí puedo, como exportador, ir directo donde la naviera, sentarme con un ejecutivo comercial de la naviera y negociar fletes y hacer coordinaciones. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ok? Y finalmente también no olvidarnos del agente de seguro. ¿No? Súper importante. También cuando nuestras mercancías tienen que ir aseguradas, se necesita un agente de seguro. ¿Ok? ¿Deberían asegurarse todas las cargas? Es una respuesta difícil de contestar porque a veces el presupuesto no alcanza. Pero en teoría se deberían de asegurar todas. ¿Por qué les digo? Les voy a poner un ejemplo. Hay un convenio internacional de la ONU que cuando estudiamos la carrera de Comercio Internacional lo estudiamos en el tema de Derecho del Comercio Internacional. Hay un convenio de la ONU donde está inscrito el Perú y son convenios internacionales que van por encima de las constituciones de los países donde dicen muy claramente que ante un siniestro el transportista es el responsable. ¿Saben qué significa eso? Que ese flete que tú le pagas a la aerolínea, ese flete que tú le pagas a la naviera tiene un seguro implícito. Miren, ese flete tiene un seguro implícito, o sea, no pagas más. Pero es un seguro a pesar de estar en un convenio es un seguro bien ingrato. ¿Saben por qué? Porque la aerolínea bajo ese convenio internacional tiene responsabilidad hasta 26 dólares por kilo de carga. Y la naviera hasta 30 dólares por kilo de carga. Entonces yo tengo 20 laptops de 2.000 dólares cada una. Tengo 40.000 dólares de mercancía. Pero las 20 laptops cada una pesa medio kilo. O sea, tengo 10 kilos. La aerolínea lo estropea y me va a pagar 260 dólares. Porque ese es su límite máximo según convenios internacionales. y la naviera 30 dólares por kilo. Entonces, bajo ese enfoque todas las caras se deberían de asegurar. Sí. Pero también se entiende de que muchas veces los presupuestos no alcanzan. ¿No? De repente si es un negocio en el que estás ganando 900, 800 dólares de utilidad nada más, muy probablemente pagar una prima de seguro de 100 dólares por ahí duela un poco. Entonces, siempre va a haber esa disyuntiva si todo se debiera o no se debiera asegurar. Tú puedes tomar seguros como lo ven en la pantalla de forma individual, es decir, despacho por despacho o puede ser una póliza flotante, es decir, aseguras cargas presentes y cargas futuras. ¿Ok? Ahora, no es necesario que ustedes tengan un agente de aduana, un agente de carga, una naviera, pueden integrar todo, pueden tomar el servicio de un operador logístico integral. Es decir, que una sola oficina, una sola empresa te vende el servicio del flete, del agenciamiento de carga, del agenciamiento aduanero. Para empresas medianas y pequeñas es mejor porque mientras menos tengas que controlar te va a permitir involucrarte en lo que más le interesa a ustedes que es vender, mercadear. O sea, un empresario tiene que estar el 100% del tiempo pensando en cómo vender, no cómo transportar. Eso hay que encargarlo, pero hay que encargárselo a la gente adecuada. ¿OK? Muy bien. Doy por finalizada la conferencia. Yo espero que este tema les haya servido y que haya sido de su agrado. Les agradezco su atención. Quien les habla, representa al operador logístico Sky Network Y Express. Somos una agencia de carga internacional y de curer con presencia en más de 200 países. Cualquier consulta adicional que tengan, por favor, tienen ahí los teléfonos de la central, tienen mi línea directa y también el correo electrónico. Yo les agradezco mucho su presencia. Recuerden que siempre la primera inversión es invertir en conocimiento. Así que aquí ustedes sentados están demostrando que están haciendo lo correcto. Muchas gracias. Gracias.